¿Bueno, arponero? ¡Uy no, el pistolero! El pistolero, el pistolero, dude El pistolero, como dice Nakarpo Intervención corrupta Buen mapa también, cuidado, eh ¿Le ha salido el basement aquí? No, no, creo que no Ojito, ojito el arponero, chaval Dos killer shooters, eh Sí, de hecho, vamos full shoot, sí Me gusta Al final, el arponero a mí me encanta como killer Hoy me pidieron uno y lo he disfrutado un montón Yo como surbi lo odio A ver, claro, sí Si te metes los disparos, todo, sí, claro Claro Ahora, como killer me gusta también, es entretenido Sí Sí, killer mola más jugarlo, sí Ahora, el surbi es un poquito Bueno, insufrible Qué bien jugado por parte del superviviente, eh No saltando ventanas hasta que No tuviese ningún ángulo para que no te metiese El disparo gratis, claro Sí Sí, España está jugando muy bien, muy firme Ojito A ver aquí Bueno, aquí M1, sí Un carnicero chapucero, por lo que vemos Uh, qué rico Sí Bueno Uy, no, ese disparo Bueno, la cámara del espectador, cuidado Tiene jolt, o sea, sobre tensión Si no recuerdo mal, que se llamaba en español, creo Que es la de que te pega la hostia y explotan los motores de alrededor Tiene salmuera porque se puso el motor de color amarillo, creo O a lo mejor era erupción, no lo sé, ahora, claro Me dejan duda Listo, patea aquí el motor y se lo trae hasta este para colgarlo, eh Me quedaron sanjo, tío, porque aquí tiene la colina, pueden mirar Muchísimas gracias, mi niño Sale a mí, muchísimas gracias por el tío Pero que no lo cuelguen en el primer gancho que ve No, 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 lo cuelga estratégicamente Sí, 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 por supuesto Y ahora le recorta, fíjate Un besito enorme para ti, gracias Muy bien hecho Se lo lleva a una zona donde ya, pues, empieza a estar más pelada, claro Esa estructura es fuerte para el surbi, eh Te ve a través de... Sí, pero cuidado que te puede dar a través de la grúa, arponero Si mete el arpón, sí, sí, sí Si mete el arpón a través, cuidado Es complicado, pero... Bueno... La leche Yo creo que de los killers que más asco pueden llegar a dar... ¡Hostia, el de ese! Un 25% tenía solo para... Y se la ha clavado, eh Sí, sí, es la típica de... Te pones objeto de obsesión Y te toca la obsesión en la primera Ay, Dios mío ¿Se la mete? Sí, sí, parece que sí ¡Uuuh! La virgen, tú ¿Cómo sabía que se iba a ir hacia allí, eh? Bueno, claro, al final... El survivor siempre intenta sacar distancia, pero... Muy bien jugado y muy bien arriesgado Es que este killer encima con tanto lag, tío Claro Es muy sufrible, eh Pero la sexta mente es increíble Porque no podemos escuchar a los que están jugando de survie en ese momento Pero seguramente me hace uno... Diga, guau, me ha pegado por el ping Seguro, eh Sí, sí, no me extrañaría La típica de... Pero ¿dónde me ha dado? Claro, claro Ojito Van a hacer lo mismo, yo creo Van a reparar a muerte, eh Pero se ha jodido, pues este ya está muerto aquí O sea, el segundo cuelgue Tiene los motores aquí más o menos que los ve Encima colina Oye, igual play Le queda 30 segundos de sangre Uy, ahí la ha leado 30 segundos le quedan Va a meterle carnicero chapucero Sama se lo juega Vale, han venido dos a jugarse Protege, protege Mira qué bien cubre Sama, eh Eso ha sido muy bueno Muy bien hecho Muy bien hecho el posicionamiento, la verdad Pero cuidado porque a este tío le suda los huevos el fajador Bueno Y el Borrow ahora se lo queda aquí esperando 10 segunditos Mira, ¿ves? Eso es, eso es Extraficial Uy Muy bueno Bueno, extraficial yo creo que es la clave Borrow es muy raro que lleve Yo es que no estaba escuchándose hacia ruidos, pero No lo sé, porque antes Si hubiese tenido extraoficial Realmente no lo hubiese Uy, no ¿Has visto eso, tío? Se la ha metido por la ventana, tú Oh, pero ha tirado el pal ¿What? Lo ha dejado bugeado Lo ha dejado bugeado ¿What? ¿What? ¿Esto qué es? Lo ha empalado ¿Qué cojones, tío? Pero ese es un nuevo add-on del killer, ¿no? Eh... Sí, sí, será, será El empalamiento Hostia, esto no lo veía yo desde Wesker, por lo menos Maravilloso este juego, güey La Virgen A ver, estaba fuera ya también Con ese tiro Es que no sé Es bueno Ah, por el lag, claro Ahí habrá sido por el lag Pero el marido de mi mamá Y paro lo ha metido también O sea, yo no sé si era lag o no lag Pero jugo, ¿eh? Sí, sí, pero la madera En el tomago y la columna, ¿eh? Sí, sí Maravilloso Tendrían que tener un motor ya puntito Esos son los pales, vale, dicen Mira eso, tío Uy, Dios No, no llega, no llega Pero bueno, le mete el... Ah, ¿no? No le mete la herida profunda No, porque ha pegado al aire Sí Ha pegado al aire Pero igualmente Ya tenía herida profunda Raúl No le interesaba Esto es mala fortuna para España, ¿no? Es obvio Lo que ha pasado ahí Carlicero chapucero Para la Nancy Claro Sé que es lo mejor Nancy fuera Hola, Dios mío, tío Mira qué tiro, tío Los está pillando Easy O sea, es que no está fallando uno Es que no le hace falta apuntar Ya está apuntando antes de disparar Pero es que Si te das cuenta Van... Yo creo que van un poco en España como... Sin hacer ningún... Eso es, sin hacer ningún Bing Game No se abre ni nada, ¿sabes? Al final es normal que te pegue Es que yo creo que pensaba la Nancy Y pensaba que le daba tiempo Pero es que levanta y dispara Hace el insta-shoot Pero porque ya está apuntando O sea, este killer ya sabe dónde está el centro del mapa El quick scope, eso es Claro Entonces es como en el contra ahí con el AWP Claro Ya está Míralo Es que... Es que ni apunta Levanto y disparo Es una locura, tío Este es el máximo nivel de arponero Sí, sí, sí Porque a mí me gusta Con el nuevo arponero Desde el cambio Porque yo sé que hacía muchísimo quick scope Y me encanta Pero desde el cambio Sí que es cierto Que a veces levanto el rifle Y si el tío se quiere meter hacia la derecha Como que yo apunto a la derecha, ¿no? Para que no vaya Por si hay un palet o algo Pero qué locura Si le frenas, ¿no? Lo vas guiando al suelo Eso es, claro Bueno Ahí... Sí Es un poco extraño Bueno, en la parte corta Cuidado, ¿eh? Hoy, tío, sí se le ha ido Le ha hecho un full W, ¿no? Parece que sí Qué bien, qué bien lo ha hecho Sí, sí, literal El motor El último motor Claro, ¿por qué? Porque tiene carnicero Claro Claro, están los tres heridos Claro, están todos Todos han tirado el palet ya Claro Pre-drop de una, sí Después de ver cómo están metiendo los arpones No me extraña Bueno, aquí está fuera Uy, Dios mío Porque se ha movido un poquito Hacia la derecha Si te fijas, ¿eh? Sí, sí Sí, lo ha hecho muy bien Sí Ahora los otros tienen que... ¡Ay, Dios mío! Se ha puesto en el verso ¿Alguna? A través de eso No sé, tío Ha sido un fall error Ahora sí Claro, pero los otros Tendrían que reparar el motor de atrás, ¿no? ¡Ay, Dios! Nada, pero explota, claro Es erupción Porque ha dicho revolución No la cuelga, ¿eh? Se va al otro motor Prioriza el motor Bueno, se ha jodido Les tiene heridos Tampoco hay grandes estructuras Cerca de los motores No, lo tiene a mitad, ¿no? El motor Sí, no le falta Sí, le falta el último pistón Que claro, le falta ahí un 20% de motor Si se queda ahí, está muerto Pues esa mano ha levantado, ¿eh? Sí, pero porque estaría el otro faltante allí O sea, dos están en un lado Y el otro estaba en este motor Eso es lo más inteligente Es que España está jugando muy sólido Lo están volviendo un poquito, loco Pero es que mira lo que hay Está ya pelado, ¿sabes? En los motores no hay nada ¿Ves? 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 Ahí como lo va llevando a la izquierda Sí Lo mantiene ahí a la derecha Para que se vaya para la izquierda Eso es Y lo cuelga Claro, ahora Lo único que pueden hacer es el motor del fondo Y poco más Sí, sí Intentar hacer el motor Pero claro, tiene que venir Para salvar a Sama Sí, pero para allá va el arponero O se lo terminan en la cara Y está Raúl herido Y Raúl también A lo mejor el motor del fondo Porque todavía no hemos visto cómo se encuentra ¿Sabes? Tenemos No, pero este la han tocado Aquí hay alguien Sí, aquí hay alguien De hecho la han vuelto a subir un poco Pero es que no le han dado tiempo Y sabe que se está yendo por aquí Se lo huele Sí, se lo huele Sí, hace Younger Gym Tampoco me extrañaría que estuviese por ahí Detrás de un árbol al fondo En el córner Y aquí había otro En este motor Que se está yendo hacia la izquierda ¿Ves? Ahí está Ahí está Ahí está la lori Están subiendo los tres Sí Uy No, pero este motor está a mitad Claro Se genera más tiempo Sí Ahora Tienes a dos ahí Y a lori atrás ¿Sabes? Vas a ir a meter presión Eso es Hacia este lado Uno se va a la izquierda a reparar Que si va hacia el motor Está jodido Porque va a ir para allá Claro De hecho va para allá Lori tiene que subir el motor Del 50% Y todavía le quedaba Pues eso La mitad del motor Por lo tanto Hay 40 segundos Que tiene que aguantar el Survivor Uy no Y no No ha dado tiempo Tío Ahora Nancy le ha pillado dos veces igual En línea recta Sí Bueno Suerte que estaba ahí La protección Tú que si no Ahí está reparando Claro Claro Ay Dios mío Ha saltado el pallet Y todo El lag Tío Bueno La madre Eso es el lag Claro Es que Sí Aquí está el orí Que está jodísima Está detrás de la piedra Creo Sí Claro Sprint Bulls ¡Hostia! Qué buena Sí, sí Vaya huevos La he echado Se ha aguantado el sprint Hasta que la pise Vaya huevacos Pues yo Sinceramente No da un duro ahí Y está ganando tiempo A ver si van los otros Hacia el fondo ¡Uy Dios! ¡Uy no! Pero si le ha pegado a la nada ¡Ay Dios! ¿Ves? Justo está reparando El del fondo Y encima se ha comido La erupción Ahí tenían que haber avisado Le ha pegado a la nada En cuanto haya enganchado Con el arpón Haber dicho el otro Suelta el motor Yo creo que más bien En vez de suelta el motor Habrá dicho ¿Pero cómo va a pegar ese hit? Encima primer cuelga Claro Sí, sí, sí Es que esos hits Pero bueno Normal Liberación Nice Bueno El otro explotando el motor Ahí la virgen Madre mía Ahí la virgen Los nervios Sí Tienen que estar saturadísimos Sí Fue un arponero Y encima así de bien Ya es Es que está todo Ahora si se ponen a reparar El del fondo Lo intentan levantar A lo mejor en lo que va Para allá el arponero Yo no patearía ni este motor ¿Sabes? Pero es que claro Tampoco sabes si están los dos aquí Claro Intuyes que sí Que hay uno Porque si no el otro No hubiese tirado de liberación Claro El mayogui lo tiene bien controlado Lo que es el tema del mapa Sí, sí, sí Les tiene metido una presión Inhumana Y ahora Ahí está Ay, Dios mío ¿Y si disparo? ¿Otra vez o? Bueno, que lo han hecho Claro, los dos en un motor Eso es, muy bien hecho Muy bien hecho Y ahora este jugando aquí en la estructura Que dé tiempo Y que el otro se escape por donde sea Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, bueno, bueno No, la vida Ay, Dios mío Creo que usó agilidad, ¿eh? Pero no fue suficiente Se va hacia la puerta Claro, se ha jodido El otro tiene que estar allí A ver, si hubiese sido yo la Lori Hubiese tirado por la puerta Pero vamos Como Gacela Thompson Pero es que no ha habido tiempo Es que la tumba muy rápido el compañero Muy, muy rápido A Raúl, ¿no? A Raúl ese que está en suelo Sí, eso es Ahí se ha puesto yo creo que nervioso Yo creo que ¿Sabes por lo que están nerviosos? Por el ping o algo Puede ser, ¿eh? Porque yo creo que no se esperaban Que lo fuesen a enganchar tanto Puede ser Que se haya pillado de sorpresa, ¿no? Es que Mayogui ha fallado dos disparos Tres disparos, creo ¿Sabes? Claro, que date cuenta que Mayogui Juega en Latam ya con 300 de ping Claro Sí, él siempre, sí En Latam Imagínate jugar en Europa Tiene que estar jugando con 500 Sí, tiene que ser una locura ahora mismo Ver a este hombre Claro Claro, él en su pantalla verá que dispara bien Pero los otros a lo mejor están, pues, tres días después Claro Porque es muy raro las jugadas que ha hecho Nancy Es muy raro que lo hayan hecho así Sí Si no ven qué le da Sí Yo creo que ha sido más lo que nosotros estamos viendo en el espectador Que no es lo que a lo mejor los jugadores realmente están viendo No, ya te digo yo que no es así Porque el pinga hace mucho Y más contra este killer Sí Eso estoy totalmente de acuerdo Si me dijiste que es un Freddy o algo así Que puedes calcular más o menos el hit Pero este Claro No, y sobre todo alponero Que desde tiempos inmemoriales Te pegaba un disparo con lag Y te enganchaba de sitios que tú decías Pero, ¿cómo? ¿Atravesaba la estructura? Mira cómo lo ha dejado atravesado en el sac Eso tiene que ser por eso, ¿eh? Sí, 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 literal Eso no lo contempla ni el servidor Yo creo que el servidor no ha sabido ni lo que había ahí No Ya he dicho, mira Te metemos aquí en medio de esta estructura Y tiramos para adelante Se ha venido al basement, ¿eh? A ver si estaba ahí Claro, es que no levanta Raúl Y tampoco se cura Entonces yo creo que se está pensando Que se está buscando el... Sí, es la típica de la trampilla, eso es Sí Antes hemos tenido una situación parecida Y ahora parece que estamos viviendo algo parecido A ver, aquí te la juegas Porque si vas a levantar al surbi El killer va a ir Tiene un cuervo, ¿no? Me ha visto un cuervo ahí a la derecha, tío Juraría que he visto yo un cuervo en la piedra Creo, ¿eh? ¿Cómo salía volando? No, no, no Como si estuviese encima de alguien Ahí, ahí, por ahí, eso Ah, míralo, sí, tiene un cuervo ¿Ves? ¿Ves? Bueno, bueno ¿Ves cómo lo había visto? ¿Y esta jugada? Claro, si la he visto yo detrás de la piedra Digo, pues hay un cuervo ahí, tío Y era un cuervo que se estaba moviendo en círculo No, en plan volando Pero esta jugada no tiene mucho sentido, ¿no, Taku? Pues la verdad que no O sea, yo desde mi punto de vista Yo creo que estaban ahí hablando en el Discord Y se ha distraído o algo, no lo sé Puede ser, ¿verdad? Que se haya quedado como mucho tiempo quieto Claro Porque eso es, vamos Hombre, tanto tiempo quieto ahí Me parece raro, sinceramente Estarían hablando sobre déjame morir Y buscamos la trampilla y tal Y se ha empandado Claro, y otro ahí en plan Buah, tío, es que disparos más falsos Claro Y otro como en plan Cuidado que se escucha el radio de terror Que va para allá Partidaza de... Mayogui Pues sí, un 10, tío Increíble como lo ha hecho Los surfis Sí, sí, los supervivientes lo han hecho genial Pero es que el kilo lo ha hecho mucho mejor, tío Sí, sí La verdad que encima un arponero así a este nivel Que no ha sido en plan campeo extremo No ha tenido tampoco la oportunidad de disfrutar de basement Con un survivor ahí dentro, ¿sabes? Sí, pero es que ha sido muy bonita la partida Ha hecho muy bien Cuando estaba contra tres Y con los motores lo ha hecho muy, muy bien Sí, sí A ver, las perks Salmuera, carnicero, erupción e intervención Venga, vamos Leonek Leonek Ojito que confiamos en ti Le ha salido buena intervención, ¿eh? Le ha salido igual, ¿eh? Con la montañita aquí al lado del track Sí Sí, sí, semilla parecida, sí Sí Uf, lo que pasa es que tiene el autobús, tío En vez de la grúa Sí Autobús, una mierda, ¿eh? Aquí lo que es el respawn de las estructuras puede hacer mucho, ¿eh? Joder, mira lo que acaba de tocar ahí, ¿eh? Era un palet combinado con ventana, de gratis Sí Aquí tiene otro palet Otro palet El mapa creo que les ha jugado una mala pasada, ¿eh? Sí, está súper cargado para el sur y esto ¿Qué cree que está escondido en las esquinas? A ver, todavía no ha visto a nadie La intervención ha nacido en este lugar Alguien tiene que estar por aquí, sí o sí O sea que da por hecho que se están escondiendo hasta que la intervención se vaya, ¿no? Es como... Vamos a esperar un poco No, van a hacer... Mira, porque este motor ya lo han tocado Están haciendo su estrategia Pero, claro, él al no ver a nadie de una Ha dicho, vale, tienen que estar ahí escondidos De momento nada, ¿eh? De hecho, está bastante silenciosa la cosa Porque si te fijas, ese motor se ha subido pero no se sabe cómo Vale, este, le están haciendo este de aquí Con una doble ventana Sí, es que esta doble ventana está combinada atrás con un palet Cuidado ¿Ves? ¿Ves? Ahí presiona Sí, sí, sí Eso es, para que se meta ahí hacia la izquierda A lo mejor... Ahora, recarga ¿Lo pillará en medio o qué? A ver cómo... Ah, aquí tenía palet, lo predropea ¿Ves? Cuidado Sí, aquí está cargado de palet, chucho ¡Uy, qué buena! Está muy buena Se la lleva, se la lleva Se la lleva, sí, sí Carnicero chapucero, ¿eh? Cuidado Claro No, sí, carnicero chapucero interesa en todos los sitios Es que es muy buena perk Sí, ahora mismo de killer, sí Los urbis paran de curar si te baja toda la barra de curación, es una locura Sí Está muy, muy bien O sea, si quieres impedir que se curen, la mejor perk Sí, 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 ahora mismo sí Y con un arponedor te interesa... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Estune en el lumbar, esto Sí Cuidadito ¿Veis cómo uno... La ha metido en el gancho y se ha pirado por otro, ¿ves? Sí, no campea, ¿eh? Claro Lo que pasa es que también te digo 1 por 1 Muy bien Cuando Mayogui colgo al primero estaba mejor la posición Hostia Sí Qué buena Le ha disparado en los pies y le ha dado, ¿eh? Sí Ahí, ahí, acumulando puntos De momento no caen motores Al otro le han curado ¡Uuuh! Se lo ha jugado, pero bien Qué bien Parcival, ¿no? Es este Sí, este sí Claro Le pone estructuras por medio Para que no tenga tiro limpio ¡Uuuh! Se la jugó Buena, 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 pero bien Hay que colgar, ahí tienes que colgar a ese Que son tres puntos, Leo Sí Sí, creo que está mirando para allá Pero le interesa patear Sí, pero es que a ese tío se lo levantan ya, yo creo No, estarán reparando Yo creo que la estrategia es mirar Tiene más pinta, tío Y ahora, eso es Lo metí aquí Me quedo aquí a vivir con este motor De hecho, se lo están tocando otra vez Ahí está Parcival habrá venido, ¿no? Claro Sí, sí, porque yo he visto como un jersey verde O sea, que tenía que ser Steve, sí Claro Y ahora tengo a esa presión metida ahí en la esquina Que ahora por la derecha intentará venir alguien Eso es Ahí está Parcival, pero yo no me quedaría con él Eso es Steve lo está haciendo muy bien Se lo está llevando del gancho y del motor Claro Pero vuelve No, lo ha visto ¡Uuuh! ¡Se disparó! Se ha quedado enganchado Pero vale, tiene lado morado El de recuperación rápida Tiene que romper el trillén Yo me metí a full W ¿What? ¿Pero qué cojones? Erupción Claro, es que el sonido El sonido va corriendo, herido No, no Grande, grande, tío Leo, grande, grande Mira dónde se lo lleva Ahora sí que sí A disfrutar del trillén Este se lo lleva de vacaciones Mira dónde está Parcival Claro De hecho estaba ahí como un poco desorientado, ¿no? ¿Verdad? Creo que no sabía por dónde venía alquiler Sí Estaba como un poquito Sí, sí, aquí hay que patear Lleva erupción Sal muera Hay que mantener estos motores Y este tío aquí muerto ya Pero tiene los mismos motores que tenía Mayogui en el otro lado Sí, lo que pasa es que ¿Sabes cuál es la putada? Que están Entre más estructuras No están tan abiertos Sí Pero bueno, están más pegados también Sí, eso es cierto Y ya están pelados Hola, Virgen Qué bueno Es que aquí no tienen que tirar pales Tienen que jugar Porque como limpian la zona muy rápido Vamos, vamos, Leo Bueno Qué buena Qué buena Vamos, tráetelo, tráetelo Muy buena Pero le están tocando el motor, ¿eh? Creo Sí, el de aquí de la izquierda Se lo han tocado Lo que pasa es que Como le da tiempo Yo creo que lo mete en el gancho A gain Eso es Y ahora ya se vuelve a mantenerlos Porque como tiene erupción Patea de nuevo Ay, yo también me he cagado Digo, no puede ser el otro Hubiese hecho lo mismo que Leo Como en plan Que no me hayan terminado este, por favor Oye, pero No está mal El motor que le han hecho No está mal Sí, pero Lo que va a intentar mantener Patea, patea Sí, bien, bien, bien Eso es Así ya te quedas con la erupción Y si viene alguien Pues ya te lo repartes a usted Ahora se tienen que meter aquí Como locos Al hacer algún motor de estos Si no Pierden la partida Tampoco es eso, ¿sabes? Te da mantenimiento Yo tampoco me alejaba mucho Pero es cierto Que están muy cargadas las zonas Buah Se alejan a que el último motor sea ese Claro Pero no te vayas tanto, Leo Pues mira los pales, tío Que tienen, ¿eh? Claro Esta zona está llena de pales todavía Es que ha salido muy petado No le interesa nada Yo personalmente este motor no lo hubiese hecho Yo lo que creo Que él Está pensando Vale, aquí hay tres ¿Sabes? Si tengo allí a uno Entonces por eso se ha alejado tanto De hecho tiene a uno Que viene por la derecha A otro que ha visto ahí Y otro que sale a la izquierda O sea que sí Que no había nadie aquí Reparando Por lo tanto, Parsi Eso es Segunda fase Claro Uy, cuidado Que ya te van a Bueno Uy, boah Encima al lado opuesto Nada, Parsi ya lo rescatan Yo iría por él Eso es Hace ahí el movimiento de cámara Pero es mentira Muy buena Qué buen tiro, eh Va a intentar romper con la piedra Para recuperarse antes Y así proteger al del gancho Eso es Mira cómo se recupera, eh Claro Joder, eso lo he probado yo Oye, está rotísimo tú Está genial, chaval Uy Se la ha jugado ahí Pero bueno Aguanta, aguanta, aguanta Se la han sacado Bien Enganchó a Ace Va a romper también Eso es, claro Lo que pasa es que El Surbi no forcejea Al no forcejear Claro, la cadena Se vuelve casi infinita, eh Muy bien hecho Por parte del Surbi Oh, no Yo no me la jugaría Por ahí, eh Ahí, en mejor Full W Voy a tomar por culo Uy No, claro, ves Ahí te la puede jugar Y que te salga rana Al córner Y se va a la esquina, claro Bueno, pero tiene el Tiene el gancho aquí al lado Al menos Le señala a la esquina Claro, le van a hacer El motor más alejado Yo creo que le van a hacer La estrategia de antes La partida que estábamos Hablando antes Puede ser, puede ser La del fondo, sí Sí Ahora yo creo que Él se irá directo A aquel motor Claro, tiene que colgar aquí Y campear ese motor Si es que le da tiempo, claro Voy a hacer Claro, eso es Claro Es lo más inteligente Me voy lo más lejano posible De ese motor Y lo termináis Claro Porque sois tres reparando Sí Buena sincronización Ahí se han bailado juntos Sí Ahora se meten taquilla Ya le da igual Se van los otros dos allí Y sacan aquel Se van tres, eh Claro Uno abre rápido la puerta Y hasta luego Mira, ahí hay marcas Hay otro aquí ¿Qué van a abrir? ¿Las dos puertas a la vez? No sé Le están haciendo ruido, eh Sí Sí Ha sacado del gancho Oye, liberación Esta puerta está abierta A liberación Sí, se ha liberado solo Sí O sea que el otro El segundo que estaba allí Estaba abriendo la puerta O sea que aquella puerta Está ya abierta Sí Sí, una kill Se lleva una kill No se lleva más Y lo ha hecho perfecto, eh Sí, sí, ¿no? Se lo ha hecho muy bien Sinceramente Pero yo creo que ha sido El mapa Sinceramente Yo he visto el mapa este Más cargado que el otro Claro Mira, ¿ves? Se han ido directamente Ah, toma por culo Claro De 10 ¿Qué se le va a decir? No, no Bueno Han jugado de putísima madre Tanto De killer como de surbi Lo han hecho genial Sí